Esto es cocinando con Demian Y Raulix, pendejadas Y Raulix, pendejadas Pendejadas ¿Cuál parte del helado, Demian? ¿Cuál parte del helado? Ah, ese Aquí está ¿Sabes que esto es una cebolla? Oye, mira, fíjate bien, fíjate bien en esto yo Y las ochispas, miren Espérense De este lado para que se vea A ver, no, de este lado pues Si se sientan bien, y las ochispas A ver, ahí ¿Ven? Y las ochispas, ahorita Y las ochispas ¡Nueva escopeta! Yo ya sé por qué ¿Por qué? Tiene un encendedor, ¿sabías? Y cuando le aprietas El encendedor se va prendiendo Coman una hamburguesa Hecha por el mismo Raul Raulix Coman una hamburguesa Hecha por mí Mi hamburguesa Ah Y ahora esta es mi hamburguesa Este es un chile Esta es una manzanita Manzana No, es la manzana Esto es así, esto es una manzana ¡Papá! Pero mira, también También esto es una manzana Cómetela Es un chile Un elote Cómete tu dona Miren ¡Ay! Está chupada No, déjame, no, déjame Me pierdo ¡Chile verde! ¡No! ¡Oh, le atinó! Ah, casi ¡Le voy a atinar! ¡Ay, sí, güey! ¡No ves que es así! Dale ¡Látele! ¡Sí, qué bien! ¡Qué bien se hace! ¡Miren! Este es un ejemplo de cómo se hace Este es un ejemplo de cómo se... Se hace así, mira ¿Ves, se hace? ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Casi! ¡Oh, se lo tiró! ¡Ah, sí! ¡Casi! ¡Ah! ¡Se la está metiendo! ¡Bien! ¡Casa! ¡Ja, ja, ja! Ok, ya está ¡Adiós, mundo cruel!